Continúa la Liga DirecTV by Spalding 2016-2017 con un partidazo. Cuando los equipos llegan a San Fernando saben que no solo deberán jugar contra un club, deberán enfrentar a toda una ciudad. Tingririca recibe a los leones y prometen dejar el triunfo en casa y con su gente, mientras que los felinos quieren demostrar por qué son uno de los favoritos para ganar el campeonato. Sábado en directo desde las 20 horas, Tingririca, San Fernando y los leones, solo por CDO, el canal de la Liga DirecTV by Spalding.